A cada instante las flores nuevas nacen, la luna se hace gigante, todo vuelve a brillar. A cada instante las flores nuevas nacen, la luna se hace gigante, todo vuelve a brillar. Salvajes noches de invierno, dulces amanecer. 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 A ti Da una dirección y mandar tiempo Dame un ciclón que yo madure, dame la sed Y lo aprendí, brocas de besos que nace estormenta Y a la lluvia que ciega, daré un abrazo llegando al sol A una acción brinda y a matar inviernos, hay intocables Los que no arriesgan a ver la sed, ojalá duermas la mía Hay los cobardes que no han perdido a una dirección física Hay los seguros que hablan de nubes de la fe Lógica de amantes, nadie es llamante Aunque no aguante, nadie es llamante No aguante, nadie es llamante Camino bastón, ventana Que fuera pinza, que fuera escalera Que fuera abrenata Que sirviera para algo la palabra 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 Yo vivo, vivo en mi hogar Vivo yo, vivo en mi hogar Vivo, vivo en mi hogar Canarias no se deja maltratar Vivo desde siempre bajo el sol que es mi bandera Vivo desde siempre con el viento que trae la arena Vivo desde siempre con el mar como frontera Yo vivo y tenemos todo A ver si se van dando cuenta Que vivo, vivo en mi hogar Vivo yo, vivo en mi hogar Vivo, vivo en mi hogar Y ahora vienen y me amordazan Y me dicen que no puedo ni opinar Ni opinar Y ahora vienen y te amordazan Y te dicen que no puedes ni opinar Ni opinar Pues vivo Lo firmo, me manifiesto Estamos hartos y protesto Se supone que el político ha estado Para servir al pueblo Ese pueblo que se queja Y aquí no vale si no manejas El dinero que nos roban Con su ilógica acción ¿Qué les pasó? Ya no se siente nada, nada, nada Al canario desde Valverde hasta Recife Todos gritan no más piche Pero las urnas desconvocan Porque no interesa que su voz se oiga Y ya cuando me sacan anuncios A montón diciendo que todo esto es Para vivir mejor No me escotas compañero Que tú sabes como yo Que aquí tenemos agua, viento Y casi todo el año Sol Y que ahora nos critiquen Y que no nos dejen opinar Que ni mis sueños ni los tuyos Los podrán apagar Y a todos los políticos Que canarios nacieron Les recuerdo una cosita Y es que a su pueblo No defendieron De robarme tu espacio Tengo un río quizás Abandonado Que curiosas formas buscó Entre lunares Entre lunares Y que no nos dejen Que el agua me lluviará Que el tazo tiene Conferme a tu espacio Sin ropa, sin voz De coste, sin ueta Rosando de lirio Que callan la playa Que ganan silencio Los ricos son más ricos Y los pobres son más pobres Jóvenes sin porvenir Y no se puede tapar el sol Y no se puede tapar el sol Contemplado Contemplado ríos enfermos Contaminar mares Árboles y locas Qué sé yo He visto traficar Con armas, sanaciones Y siento la guerra Por no quedar mal Y no se puede tapar el sol No se puede tapar el sol No, no se puede tapar el sol No, no se puede tapar el sol Niños eran pequeños No había sustancia Para verlos crecer Quemaron los libros Y nemitaron colegios Le borraron la infancia Con cada bomba que cayó Con cada bala Que se disparó Con cada bala Que se disparó Con cada bala Y agárrate fuerte a mi pecho Que aquí en mis brazos La metralla no te alcanzará Así se calma el miedo Cuando no hay esperanza Ni remedio para dar Un día tendrás columpio Y jugaremos al balón Un día tendrás columpio Y jugaremos al balón Un día tendrás columpio Y jugaremos al balón 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 El cuta Cada pozo Otro campo de rapiña El tercer mundo completo de Monsanto o la pequeña isla de las flores sin las flores siguen ahí de muertos vivientes mascullando su odio y su basura mientras miran Chernobyl de luto con otros nombres lugares malditos clavados con destacas en los mapas bústicos de la esperanza pasos a nivel con barreras direcciones prohibidas callejones sin salida radares padenes curvas peligrosas límites túneles túneles semáforos en ámbar estrellamientos tratamientos de la vida y todos los cedan el paso por aquí stop animales sueltos dolor indefinido peligro por desprendimientos que nada tiene como Miguel ni diez años que nació boliviano y se muere de hambre escarbando por nosotros en ese infierno que llaman el cerro rico de Potosí quizás tus pendientes sepan plata solo no cuatro dólares Miguel ya es una hormiga debajo debajo de la tierra tan carne de barreno abriendo agujeros con sus pequeñas manos tan solo son diez años tan solo plata no es sin igual si el tipo consolidado ということ no soy